Por beber agua de una alberca se convirtió en un ternero. Tengo mucha sed. Tengo mucha sed y no hay agua. Ah, ya sé, tomaré agua donde toman las vacas. Por fin encontré agua y se ve muy rica. Oiga joven, ¿qué va a hacer? ¿Usted quién es? ¿De dónde apareció? Eso es lo de menos joven. Aquí lo importante es que si toma agua de donde toman agua las vacas, se convertirá en un ternero. No importa, de igual forma, tomaré agua. Bueno, vea que se lo advertí. Ay, ¿para dónde se fue ese señor? Yo me iré. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Será verdad que esto puede llegar a ocurrir?